¡Suscríbete al canal! Probablemente yo esté haciendo alguna otra cosa como sería otro video o algo así, pero espero que este video les guste. No será la gran cosa, pero he querido traerles ya algún video para el canal, no he querido dejarlos solos a ustedes. Pero acerca de qué será este video, ¿acaso será del juego LOL? ¿Los nuevos animaciones? ¿Acaso será de Free Fire? ¿Acaso será de las novedades de YouTube? ¿Acaso será de Minecraft? ¿O acaso será de películas piratas? Por cierto, aquí entre nos es Repelis. Ok, Jammers, no sé cómo puedo seguir emocionando por esto, pero acabo de meterme a la tienda hace un momento y lo que vi fueron estas bicicletas serpentinas que se ven bien y son para todos los Jammers. No sé cómo me he podido emocionar con estas cosas aún. Y tenemos aquí también un huevo de lámpara con unos huevitos al lado por decoración de primavera, pascua. Esto también se ve bien, un tenis con un reguilete, eso también luce muy bien. El de arcoíris se ve mucho mejor. Y esta lámpara también me gustó. Hace tiempo que no veía cosas así por Animal Jam y sobre todo para todos los Jammers, también tenemos este nuevo set de huevos primavera, que si no me recuerdo el otro era uno solo. Sí tengo por ahí alguno, pero no quiero estarlo buscando ahorita en este momento. También lo que vi fueron estos globos. Al parecer Animal Jam le está metiendo más imaginación a las cosas para todos los Jammers, para que no se vayan ustedes del juego. Yo tampoco me quiero ir del juego y no me iré por ahora, así que vamos a seguir comprando estas cosas. En la tienda de diamantes este traje se ve muy bien, pero me hubiera gustado que estas botas fueran para todos los Jammers. Sería épico eso. Y sería lo único que tenemos. Tenemos el panda rojo real, pero para miembros, como siempre, y el conejito que vuela, digo el cerdo que vuela, eso es raro. Un conejo que vuela sería aún más raro. Vamos a ver cómo es una fiesta ahora en el crucero. O tenemos aquí muchos miembros. Al parecer ahora la mayoría de Jammers son miembros, eso me alegra porque... Bueno, no todos. Como siempre hay muchas excepciones como yo. Y bastantes personas. Me alegra que sigan jugando a un Animal Jam. Eso es bastante de agradecerse a todos ustedes. Que sigan aquí y que hay en la cabaña de primavera. Al parecer aquí ya hemos entrado antes. Si no mal recuerdo, por aquí debería de estar el S. Artículo para todos los Jammers. Artículo para todos los Jammers. ¿Dónde estás? Artículo. No te escondas. He modificado un poco la intro del canal porque la otra la perdí, seré honesto. Y no sé dónde quedó. Así que he decidido hacer una nueva. La que yo quería volver a poner era la de los fantasmas que les gustó a la mayoría de ustedes. Pero la he perdido y por eso me hice otra que fuera algo parecida. No similar porque no quería que fuera lo mismo. Oh, una canasta es para todos. Vengan a comprarse esta canasta. Luce muy bien, la verdad. Y que algo sea para todos los Jammers, eso es nuevo. Al parecer Animal Jam quiere lucirse ahora. Creo que se vería mejor un color rosa. Hola Jammers, ¿qué tal? Y pues creo que ese sería todo mi video. ¿Acaso hay otra cosa que debamos hacer? No me escondo, pero... Vamos a hablar con este Jammers. Oh, gracias. No quiero detenerme a escribir un momento, pero creo que será necesario. Y muchas gracias por su apoyo aún a los que me siguen. Pero en cambio yo no hago mucho. Y esta persona se ve que tiene muchas cosas buenas. Bueno Jammers, después de esta pausa, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estos mundos en español han cambiado de nombre. O al menos me aparece a mí en algunos lados. Hay veces que también me sigue apareciendo Himalaya por ahí. No sé si serán dos mundos distintos, completamente distintos, donde te conecten otros mundos. Pero los nombres de los servidores de español han cambiado y algunos también de por ahí de Brasil. Como lo he dicho, a veces me aparecen algunos nombres que son de los que sí vienen siendo los anteriores, que era Himalaya. O sea, parecidas al de inglés, pero tenían el logo de la bandera de mi país o de la tuya. Lo que era, es que se hablaba español ahí, no se hablaba inglés. Y en los otros se habla inglés, los que no tienen bandera. En el que sí tiene se habla brasileño, en el que tiene la de Francia es francés. Y así, en el que no tiene se habla inglés. Puede ser que sea el servidor local. Y por eso no se le ponga bandera. Bueno, ya no sé qué hacer más y hasta aquí estaré dejando este video. Nos vemos en uno próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!